Ricky Mori es una gran escuela en cuanto a cultura popular se refiere. Cada capítulo está atascado de referencias que van desde relatos de ciencia ficción poco conocidos, bobas series de comedia de los 80s, hasta los otros mundos que la misma serie ha creado. Pero a diferencia de programas como Padre de Familia, Ricky Mori utiliza su vasto conocimiento de cultura popular no solo para obtener una risa fácil, sino para explorar el lugar que ocupa la cultura en nuestra existencia colectiva como seres humanos. Necesitaríamos a un equipo conformado por múltiples versiones de nosotros de distintos universos para poder pescar todas las referencias que Ricky Mori le lanzan a su público, así que solo vamos a mencionar nuestras favoritas. Así que pongámonos ricosos porque estas son las 10 mejores referencias a la cultura popular en Ricky Mori. Advertencia, esto se va a poner muy, muy ñoño. La cultura pop es una parte integral de Ricky Mori que está en su ADN original. Ricky Mori empezó en 2006 como un corto animado parodia de Volver al Futuro llamado Las Verdaderas Aventuras de Doc y Marty, hecho por el animador Justin Roiland para el festival de cortos Channel 101 organizado por Dan Harmon. Años después, ese corto evolucionaría hasta convertirse en Rick and Mori. Harmon y Roiland redujeron las alusiones directas a Volver al Futuro, así como la vulgaridad del corto original. Sí, aunque parezca increíble, Ricky Mori era bastante más vulgar. Asimismo, los personajes ahora viajan por diversas dimensiones paralelas. Es como Doctor Who con toda la relación Doctor-Acompañante, pero rebosante de temores existenciales y optimismo nihilista. ¿Ven? Les dijimos que iba a estar ñoño, así que agárrense que apenas estamos empezando. Número 2. Invasión Canina, el origen mezclado con pesadilla en la calle del infierno. En el segundo episodio de la serie, Invasión Canina, Mori saca bajas calificaciones en matemáticas. ¿Cómo resuelven el problema? Él y Rick entran a los sueños de su maestro para convencerlo de que le ponga una buena calificación. Lo que empieza como una parodia más Inception o el origen, rápidamente se vuelca hacia la locura. Con Rick y Mori entrando a los sueños de los personajes que encuentran en los sueños, y luego entrar a los sueños de personajes de esos sueños, y así hasta que se encuentran con el espantoso Terry, quien es tal cual Freddy Krueger de pesadilla en la calle del infierno, pero con testículos colgando de su barbilla. Y sí, cuando el espantoso Terry va a dormir, Rick y Mori entran en sus sueños a lo que es la parte más graciosa de lo que ya era un muy buen capítulo. A pesar de ser apenas el segundo capítulo de la primera temporada, este marca lo que será el estándar de su narrativa, de construir un elemento de la cultura pop y luego llevarlo al absurdo máximo utilizando su propia lógica interna, frecuentemente con testículos colgando de la barbilla de alguien, metafóricamente, por supuesto. Número 3. Parque Anatómico. Jurassic Park con una pizca del viaje fantástico. En Parque Anatómico, Rick y Mori nos presentan una de sus parodas más evidentes. Bueno, lo más evidente que se puede ser dentro del cuerpo de un vagabundo vestido de Santa Claus llamado Ruben. Resulta que Rick crea un parque de diversiones estilo Jurassic Park dentro del cuerpo del vago. Después, encoge a Mori y lo inyecta dentro de este al mero estilo del viaje fantástico o el autobús mágico, porque las parodas de Rick y Mori funcionan en varios niveles. Pero las cosas no salen como se tenía esperado. Ruben muere y en vez de lidiar con dinosaurios, Mori debe escapar de todas las enfermedades por las cuales Ruben murió antes de que sea demasiado tarde. Hay muchos paralelos a Jurassic Park. Poncho es Dennis Nedry, el animatronic de Ruben es el señor ADN y la escena final de Hepatitis C con Hepatitis A es idéntica a la confrontación entre el T-Rex y el Velociraptor. Para los estándares de Rick y Mori, esta es la parodia más obvia. Número 4. La poción de Rick. Poción de amor número 9. Poción de amor número 9 fue una popular canción de 1959 interpretada por el grupo The Clovers. La letra cuenta la historia de un hombre que recibe de una gitana una pócima que hace que se enamore y quiera besar a todo lo que ve. Esta canción fue la inspiración de una película de Sandra Bullock de 1992, de la cual ya nadie se acuerda, pero sobre todo de uno de los mejores capítulos de Rick y Mori hasta el momento. En este capítulo, Mori tiene un crush con una chica y le pide ayuda a Rick, quien le hace una poción de amor, lo que termina desatando la total destrucción del mundo como lo conocían a manos de humanos mutados llamados Cronenbergs. Esta es una referencia al director David Cronenberg, quien es conocido por películas con criaturas grotescas como La Mosca y Cuerpos Invadidos y... perdón, ya nos desviamos del poción de amor número 9. Lo que es fascinante de este capítulo es que Rick y Mori no resuelven el problema. El mundo en verdad queda destruido. Sí, acaban yendo a otro universo igual al suyo y se mudan a ese, pero acabaron viendo la muerte de sus versiones de ese mundo en el proceso. Para un episodio basado en una canción boba sobre pócimas gitanas y besos no deseados, estas son cosas bastante densas. Número 5. Cosas necesarias. Rick no es una persona agradable. De hecho, es tan nefasto que convence al diablo de suicidarse solo por la compulsión de querer ganarle. Cuando el diablo abre una tienda que regala objetos embrujados a la gente, Rick decide destruir todos los elementos icónicos de la dimensión desconocida y por medio de la ciencia destruir por completo el concepto de artefactos místicos irónicos. Rick usa su ciencia para neutralizar todas las maldiciones que poseen estos artículos, dándole a la gente poderes increíbles sin consecuencias negativas, evitando que se aprenda lección alguna. Hace de esto un negocio súper exitoso hasta que se aburre e incendia todo el lugar. Esto me pone a pensar cómo es que a nadie en este tipo de historias intenta deshacerse de la maldición o tratar de utilizarla de manera inteligente. No me malinterpreten, la dimensión desconocida es una pieza importante de la cultura popular, pero verla desconstruida es bastante grato. Número 6. Televisión interdimensional. Gasorpasorfield. Basándonos en lo que vimos en Criando un Gasorpasorp, Gasorpasorp no parece el tipo de planeta en el que abunden los programas de televisión estúpidos. Sin embargo, en el capítulo siguiente descubrimos que tienen su propia versión de Garfield. ¿Por qué? ¿Por qué no? En el episodio Televisión interdimensional, Rick modifica el decodificador de cable de la familia para que éste pueda sintonizar todos los canales de todas las dimensiones posibles. Y uno de los programas con los que se topan es Gasorpasorfield. Él es tal cual como Garfield, pero con unas cuantas diferencias. En vez de odiar los lunes, Gasorpasorfield odia los unpundulunes. En vez de gustar de la lasaña, Gasorpasorfield gusta de las enchiladas. Y en vez de lidiar tranquilamente con John, Gasorpasorfield constantemente lo insulta con un bombardeo de agravios y profanidades. Que, seamos honestos, se los merece por completo. Número 7. Televisión interdimensional. Sombrero Jones y los Smiggles de fresa. Televisión interdimensional no solo nos dio a Gasorpasorfield, también nos dio la mejor paroía de mascotas de cereal de todos los tiempos. Sombrero Jones, una mezcla entre el duende de Lucky Charms y el conejo Trix. Este personaje aparece en un comercial como la mascota del cereal Smiggles de fresa. Después de comerse todo el cereal, porque no quería que nadie se lo quitara, dos niños lo atacan y lo atan al tronco de un árbol donde lo cortan para sacar el cereal del interior de su cuerpo. Y con cereal, quiero decir más que nada sangre y entrañas. Morris se perturba con la idea, pero Rick le dice, Si quieres vender cajas de cereal, tienes que llevarlo al límite a toda capacidad. Además, es otra dimensión y tal vez los duendes son malvados ahí. Además, no es más extraño que otros universos tengan televisión solo para poder hacer un ejercicio de improvisación. Dato curioso, el concepto de la tele interdimensional no es exclusivo de Rick y Morty. Roiland lo usó previamente en House of Cosby's y posiblemente en algún otro proyecto. Número 8. Rick, Vengador del Futuro. El Vengador del Futuro con personajes ridículos de televisión. El Vengador del Futuro es una película sobre memorias implantadas y la pregunta de qué es y qué no es real. Rick, Vengador del Futuro, es lo mismo, pero con un personaje llamado Señor Pantalones de Popó. En este capítulo, parásitos de la memoria se han infiltrado a la casa de Rick y Morty, dándoles a todos recuerdos falsos para hacerles creer que siempre han estado ahí. La única manera de saber quién es real y quién no es que los recuerdos falsos son siempre gratos. La familia Smith se la pasa en su casa matando a todos los que los han hecho felices a lo largo del capítulo y siempre resultan ser parásitos, con la excepción de Señor Pantalones de Popó, quien resulta solo es una criatura maravillosa de la cual nadie tiene un recuerdo negativo. Es una parodia al estilo Rick y Morty sobre el tipo de personajes extravagantes que suelen aparecer en sitcoms y que utiliza una película de Arnold Schwarzenegger como base, que al final nos enseña cómo es que la gente más cercana a ti hace tu vida miserable. ¿Esperarían otra cosa viniendo de este programa? Número 9. Asimilación autoerótica. Unidad recrea Community para Rick. Antes de que Dan Harmon fuera creador de Rick y Morty, fue el creador de Community, una serie de TV amada tanto por sus fans como por la crítica que luchó durante años por mantenerse al aire. En el episodio de la segunda temporada de Rick y Morty, Asimilación autoerótica hace un tributo a Community en una brillante escena metanarrativa. Rick está viendo televisión con su novia Unidad, que es una colmena mental. Tiene sentido si viene el episodio. Y es muy evidente cuál es el programa que está pasando. En tan solo unos segundos, Dan Harmon deconstruye su antiguo programa. A sus fans y a sí mismo como artista, y aparte de todo, es, ya saben, gracioso y entretenido. Estúpido y talentoso Harmon. Número 10. El día de la purga. La noche de la expiación. La purga. Para aquellos que no las han visto, la noche de la expiación y sus secuelas son películas situadas en una realidad alterna donde una noche al año todos los crímenes son legales y la gente lo aprovecha para realizar asesinatos. En el episodio El día de la purga, Rick y Morty se aterrizan en un planeta en la noche de su festival anual, es la purga, y terminan enredados en lo que es una genial parodia del concepto de la película y todas sus ramificaciones, incluyendo el cómo una sociedad pudo venderle la idea de la purga a sus habitantes y esperar que estos la aceptaran. También hace la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿qué es peor, vivir en una sociedad sin leyes o tener que aguantar el pitch de una pésima película? Los dos logran sobrevivir y deshacen a la sociedad que creó el festival de la purga. Naturalmente, solo pasan unos cuantos segundos antes de que la violencia se vuelva a desatar y un nuevo sistema anual muy parecido a la purga se vuelva a instaurar para mantener el orden. Rick y Morty dicen más sobre la violencia en nuestra sociedad en una parodia de media hora de la noche de la expiación que la misma película a la cual satiriza, y que lo haya hecho de una manera violenta, perturbadora y retorcida es un caso. Gracias por ver el video.